Seguimos aquí desde los ensayos de premio de la radio y ahora me encuentro con Cappy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La verdad es que me va muy bien, me va muy bien, acabamos de ensayar, estamos ahí, llevándonos muy bien todos los conductores de los premios de la radio. Creo que ya somos amigos y nos acabamos de conocer casi casi. La palabra clave es creer, ¿verdad? Pero estoy segura que terminando esto ya sí van a ser amigos con bastante seguridad. Grupo de WhatsApp y toda la cosa. ¿A poco sí? Un grupo de WhatsApp, creo. No nos agregaron a ese grupo, pero de eso hablamos después de este corte, ¿verdad? Oye, pues para conocerte un poquito más, en una borrachera, porque no sé si tomes, ¿verdad? Pero en una borrachera, ¿cuál canción no puede faltar? Sí tomo, es mi única pasión. Y en una borrachera, en este punto de mi vida, no puede faltar... Otra cosa, ¿cuál es un ritual que tú haces antes de empezar con cualquier cosa de tu programa? Es un ritual que yo hago, pues yo creo que básicamente es hablar con mi mamá, eso me ayuda mucho, a tranquilizarme, a relajarme, a decir, bueno, estoy agradecido por estar aquí. No me meto tanto a las redes, eso es un ritual que evito, o sea, no entrar a leer comentarios de haters, porque si no te malviajas y tu sonrisa sale más hipócrita de lo normal. Y básicamente eso, y prepárate bien, leer bien, porque eso es importante. Hablando de haters, me inspiró un poquito lo que dijiste, ¿cómo lidias tú? Porque así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y cuando ves un mensaje así, te agarran de malas, ¿qué haces? No sé todavía, no sé todavía, Cris, ya de verdad, no sé qué hacer de verdad, no sé qué, ayúdenme. O sea, cada ofensa me duele demasiado. O sea, yo he escuchado que dicen, ay, no los pelo, esta gente que no pelas, no funciona. A mí, yo sí los pelo y sí me duele, hater. No me digas ya nada, por favor, porque me lastimas. Porque lo necesitamos muy bien este miércoles, 8-7 Centro, en Premios de la Radio. Gracias, Capi, pues va a ser todo un éxito. Sin duda, así va a ser. Y aquí tenemos a otra de las estrellas de Estrella TV, a Mau Nieto, que está con nosotros aquí, desde Premios de la Radio. ¿Qué tal? Estoy nervioso, estoy contento, pero me preocupa ver el nivel de alcoholismo que va a haber. Por la cantidad de personajes que hay en este lugar. Digo, además del talento que ya sabemos, cantan bonito todos, pero nadie sabe cómo toman, cómo le pegan al frasco, les encanta. Creo que por algo lo estás diciendo, ¿te consideras tú una de esas personas de las cuales yo tengo que tenerle miedo? Totalmente, totalmente, porque fíjate, hay tan buena vibra en este tipo de eventos. Y todo el mundo viene tan relajado, todo el mundo viene a disfrutar de la noche, que la gente se deja llevar. Y pues mira, ahí estamos preparando cocteles también. Por eso traigo el mandilito, para preparar cocteles. Sí, te iba a preguntar, no sabía si era una falda o si era parte de tu look, porque pues aquí obviamente respetamos cada quien, como se quieran vestir. Como se quieran vestir. Pero eso es muy padre. Pues ya es como se visten los de Grupo Firme, que ahí anda mi compadre también. Erwin, así mira, me lo puse para que él lo vea. Lo bueno es que pues sí queda con el programa y todo eso. Y otra cosa que te quería preguntar, si tú estuvieras viendo los premios de la radio desde tu casa, porque estamos acostumbrados a verte a ti en la tele, ¿cómo sería el setup ahí en tu casa? Yo creo que tendría, necesitaría un traguito, palomitas, algo de botanito, unas alitas, sí la familia, porque se tienen que ver en familia sí o sí, una hielera. Y es más, me atrevería a decir que prendan el asador, ¿por qué no? Prendan el asador. No puede faltar la carnita asada. Y por último, tres cosas que te describen como persona. Este... Ahí te agarré en curva. Sí, nunca me habían preguntado tres, yo con uno siempre decía una. Y dije, mira, yo sería divertido, fiestero y tal vez un poquito alcohólico. Pero solo un poquito, o sea, tampoco algo de preocuparse. Son tres cosas que mencionó, pero me lo mencionó tres veces del alcohol. Así que creo que sí tienes bastante razón. Mau Nieto, para que invites a todos a que no se pierdan este miércoles, premios de la radio. No se pierdan los premios de la radio este miércoles por Estrella TV. Ahí vamos a estar, va a haber mucho cotorreo y se los va a poner muy bueno.